El 26 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Salud Ambiental, una efeméride de vital importancia orientada a garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas en pro de la salud de las generaciones actuales y futuras. Asimismo, se pretende concientizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestro planeta, sus recursos naturales y las especies que habitan en él. La creación de este efeméride en el año 2011 ha sido por iniciativa de la Federación Internacional de Salud Ambiental. Su finalidad es sensibilizar y concientizar a la población mundial sobre la salud del medio ambiente. En la celebración del Día Mundial de la Salud Ambiental se llevan a cabo charlas, conferencias y proyección de documentales relacionados con la salud ambiental. Esas actividades cuentan con el apoyo y colaboración de universidades, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. ¡Gracias!